Música Pues aquí venimos a la casa de la amiga Marina Uy ya nos vino a alcanzar el firulay Bueno pues, uy y luego ahí viene el otro greñudo No nos va a pasar tampoco Ah ok amigos, ah ya Entonces, pues acá venimos A ver si ya entregamos un donativo más Si Pues disfruten un poquito este video por la vista La vista que tiene este lugar Es hermoso pero, ven ahí al fondo Está la ciudad de Oaxaca Si, y acá hay nuestra amiga Marina Pues muchísimas gracias a todos quienes pusieron dinero En la mañana tuve un pequeño disgusto Con personas que me acusan de De robarme este dinero Pero no, aquí Somos bien derecho, ok Así que lo saben Vean, acá estamos Vean esta toma nada más Para que ustedes se vengan a ir Vean esta toma Esta es la ciudad de Oaxaca amigos A ver, pues esta es la ciudad de Oaxaca Que les parece la lluvia allá al fondo Es la lluvia Allá exactamente donde está esa nube Por ahí está el aeropuerto Vamos a ver ahorita No, esto es Oaxaca amigos Esto es Oaxaca amigos Esto es Oaxaca Si ¿Qué les parece? Allá está la lluvia Miren a todo lo que da Sí Vamos a aprovechar la luz de la tarde Ahorita se va a pasar por ahí un avión Se los voy a mostrar Para que vean cómo se mira Esto es Oaxaca amigos Y vean cuánto terreno hay de venta aquí A su mecha Vean cuánto terreno Estos están de venta Hay muchísimo terreno Vean ¿Qué les parece este lugar? Esto es Oaxaca amigos De verdad que es hermoso Es hermoso que no conozca Pues venga, venga a Oaxaca Hay muchísimas Muchísimas tradiciones Vean Hasta allá se ve el cerro Vamos a ver si lo logro enfocar Vamos a ver si lo alcanzamos Vamos a ver desde acá Ya lo vieron Ya está allá Nada más que este teléfono Tiene poco alcance El otro que teníamos Tenía más Pero ahí está Miren ese puntito Ese puntito blanco Que está en ese cerro Es el auditorio de la Getza Ahí Ok Pues vean Qué lástima que este teléfono No tenga tanto alcance Pero vean ese amigo Vamos a ver cómo quedó Cómo quedó El pared que se ve un poquito De material Miren qué bonito Aquí en la casa Nuestra amiga Marina Sí Saludos a todos amigos Saludos a todos Gracias por el donativo Ven aquí está la construcción Órale Qué tal Qué tal Qué tal quedó Ah pues ahí no me falta El pisito de afuera ¿Verdad? Vean amigos Lo que ustedes logran Con sus donativos ¿Se acuerdan De nuestra amiga Marina? Que está Pues cocina En su bracerito No hombre Verdad que Ya le cambió La vida ¿Qué les parece? Y sigo entrado Que es mi epazote Mi epazote Vean cómo aquí hay epazote Y yo en la casa No tengo Vean Qué bonito Le quedó Ahí está el material No Bien hecho Bien hechecito Gracias a quienes Cooperaron A ver quién quiere Cooperar amigos Quién se anima A seguirle con esto ¿Qué les parece? Esta es la casa Esta es la cocinita No es la casa Es la cocinita Que le construyeron Entre ustedes Todos los que cooperaron A nuestra amiga Marina Gracias amigos Por sus donativos Muchísimas gracias Aquí está Y mi epazote Cada vez más grande A ver cuándo Me lo llevo ya A ver para la casa De epazote Ahí está Cuando viene Estaba pequeñito Vean Parece que se la he dejado Si aquí hay una tabla De canicas ¿Ya la vieron por ahí Los amigos En internet Ah si Ahí está la tabla De canicas Porque son de los jueguitos Allá están al fondo Vean Ok Pues bueno amigos Así quedó Vean con su pisito Amiga Marina Puede venir Vean Ya le echaron piso Vean Ahora ya cocina Pero adentro Igual en su hornilla Pero adentro Ya tiene donde Donde cocinar Vean Que bonito De verdad Gracias amigos Vamos a ver Que va a cocinar Déjenme asom A ver si no se encuentra Aquí Olgándole su bollita Que puso Que puso Ahorita le preguntamos Amiga Marina ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Venga Sí ¿Qué está usted cocinando? Un poco de té ¿De té de qué? De guayaba ¿De guayaba? Sí ¿Eso para qué es bueno? Ah Toma De sabor De sabor Nada más Sí Esto tiene unas guayabitas Adentro Unas guayabitas Adentro Vean Eso hierve Y toma Y acá Quedó en la cocina Qué bonito Ya con piso Vean Este es su bracero Vean qué bonito No No De verdad Acá ya no se le van a cerrar el humo Miren Aquí sale todo el humo ¿Qué les parece? Mira aquí le vamos a hacer Dos hornillos Para que Vaya a cocinar uno acá A ver aquí Como dos Dos Como para sentar una olla Algo así Exacto Dos hornillos De este alto así Ajá Sí Y el otro acá Por eso le dejé el espacio Para que pueda entrar allá Para que entre por acá también Sí ¿Y dónde va a torpear? ¿Dónde hace sus tortillitas? ¿Por qué las separaría? Ahí lleva Lleva para el bracero Sí Yo creo que va a ser 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 De este lado ¿No? Sí A ver Y ahí va a cocinar ya Sí Esta es una colonia De la ciudad de Oaxaca Estamos a un A un costado De la colonia de Oaxaca Bueno Que también pertenece a Satchila ¿No? Satchila pues Es una colonia Pues vean Cómo quedó Esto ya va a ser Su bracero Qué bonito Amiga Marina Puede pasar Venga Quiero platicar con usted ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha estado? Pues Se llevó a la cinta ¿Qué siente usted Con su cocinita? Bien Gracias La gente Que mandó apoyo Gracias a la gente Que le mandó su apoyo Ahora falta Lo que habíamos dicho El maíz Todo Lo que habíamos dicho ¿Por qué? Les voy a decir Porque alguien me mandó Para maíz Pero nos fuimos De la mano Con el gasto Nos fuimos de la mano Fácil una cosita De estas anda Por mil dólares Una cosita pequeñita De estas Entonces Nos fuimos del gasto Y este Pues bueno Voy a aclararles Por ahí en cuentas Cuánto fue Por algunas despensas Y cositas de esas ¿No? Entonces por ahí Para que sepan Cuánto se dio No me obliga nadie A declararlo A mí nadie me dice Es que tienes que decirme Cuánto gastaste No Pero yo siempre lo presumo De que yo le digo Cuánto se gastó Entonces por eso Es que lo hago Venga usted para acá Amiga Marina Para que nos explique Usted cómo piensa Usar su cosita Venga Para que nos explique Usted cómo piensa Usar su bracerito ¿Cómo piensa usted Que quede? ¿Dónde le gustaría Que quede el comal? Pues Aquí Que se acomode ¿De qué lado Se parezca por aquí? Hacer sus tortillas Pues aquí No Aquí Aquí le gustaría Pararse en esta parte De acá ¿Sí? ¿Está usted contenta Amiga Marina? Sí Sí, está usted contenta Gracias por sus estrellas Amigos Gracias por sus estrellas Amigos Justo como padre Y todas las personas Que están enviando estrellas Muchas gracias Por apoyarnos Recuerden que de cada estrella Nos dan un centavo De dólar a nosotros ¿Sí? Por ahí A Rosa Vallejo Muchísimas gracias Oiga ¿Y qué ¿Qué es así? ¿Ya no va a tener tanto frío aquí? Pues ya No No se siente mucho Ya no Ya no Y cuando llueva Ya no se va a mojar Ya no Ni su leñita Ya no se va a mojar ¿Verdad? Ya no se moje ¿Está usted contenta? ¿Está usted contenta? Sí ¿Sí? Sí, agradecida ¿Está usted agradecida? Sí A las personas que enviaron Su dinerito ¿Verdad? Sí ¿Y ahora qué le falta? Maíz Le fallamos con maíz Se puede encontrar Le falta ahora la comidita ¿Sí? Sí Pues vamos a intentar Tener unos bultitos de maíz ¿Ok? Vamos a ver si los amigos de internet Seguen cooperando Y siguen cooperando amigos Le damos sus bultitos de maíz Pues bueno Este video lo voy a volver a repetir O le voy a decir a Yas O a Ani A ver quién lo quiere editar Para poner la lista La lista de las personas que cooperaron Aunque no creo que sea necesario Pero vamos a ponerla Porque así debe ser ¿Ok? Y si no aquí en la introducción En el título Por ahí vamos a poner Quién puso y cuánto puso Cada quien ¿Por qué no lo hago? Porque yo vivo muy lejos Vivo hasta allá Por donde se mira la lluvia Hasta allá hasta el fondo Y para venir aquí No tengo nunca Casi tengo tiempo Y ahorita pasé Porque vengo de Ocotlán Vengo de Jutla más bien ¿Sí? Y entonces pasé por aquí Y por eso vine a ver Si ya estaba la obra terminada Ya tiene días que la terminaron Yo creo ¿Sí? Gracias amiga Marina Gracias por permitirnos Construirle esto ¿Sí? Sí, gracias ¿No se lo imaginaba? No No Gracias Justo Bopar Gracias por tus estrellas De verdad Gracias Justo Que Dios te bendiga No tenemos el gusto Con Ser Justo Bopar Pero siempre con sus estrellas Gracias Justo Que Dios te bendiga Pues amiga Marina Yo estoy contento Porque pudimos cumplirle Su cocinita ¿Ok? ¿Sí? Sí, gracias Amiga Marina ¿Le pedí un centavo Para hacer esto? No Nunca le pedí nada ¿Verdad? Sí Sí, para que quede claro Y la gente sepa Que no le pedimos Un solo centavo Gracias Gracias a los que le dieron Nos dice nuestra amiga Marina ¿Ok? Si un día Podemos Pues ya le traemos Unos bultitos de maíz Le vamos a traer Un bultito de maíz Un conito de huevos A ver que le vamos a traer ¿Ok? ¿Ok? Saludos a todos Los que nos miran En otros países Como Guatemala Honduras Perú Díganos Desde donde nos miran Díganos De donde son amigos Por favor Díganos Eso nos llena De orgullo De emoción Saber que tenemos amigos Muy lejos Nuestros amigos de México Sí, pero Son nuestros hermanos Pero sabemos que también Nos miran en otros países Que muchísimas gracias A que quede claro Este video Es solamente para entregar La casita Para entregar la cocinita Pues aquí le entregamos Su cocinita Amiga Marina Ahora sí Ya es suyo Ahora sí Ya echele el umbre A la leña Aquí Queme la leña Aquí en el fogoncito Que va a quedar En unos días más Ya va a estar Y si ya no vengo Si algún día vengo por aquí Ya nomás voy a traer Un poquito de maíz O algo ¿Ok? Gracias Cortés Valdivia Gracias Ok Le voy a ver que le traigo ¿Sale? Sí Órale pues Pues ahorita le voy a dejar Para que compre un bultito de maíz ¿Cuánto cuesta el bultito de maíz? ¿Usted vende? ¿A cómo le da? Está más de 300 pesos Un bulto de maíz 380 Como 20 dólares Casi como 20 dólares Un bulto de maíz Por ahí nos mandaron Para un bulto de maíz Pero de verdad Que tuvimos que tomar dinero Para darle Le dimos una despensa ¿Qué le fuimos a comprar? A ver espérame tantito ¿Qué le compramos con ese dinero? Una despensa ¿Verdad? Porque ellos tienen una tiendita Que ustedes nos sortieron Despensa y eso De todo ¿Verdad? Ajá bueno Entonces por eso Fue que no cumplimos Con el bultito de maíz Pero voy a ver Si logramos comprarle Un bultito con un bultito Ya logra Ok Entonces ahí me lo van a poner Yo creo en la cuenta El bultito de maíz Y yo voy a poner el dinero Ahorita se los voy a dar ¿Sale? ¿Está bien? Sí Ok Entonces ya quedamos Le voy a traer un bultito de maíz Mira amiga Marina Este Nuestra amiga le va Le va a entregar a ella Un bultito de maíz Yo se lo voy a pagar a ella ¿Ok? Sí ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Le va a servir mucho al maíz? Gracias por tenerlo al maíz ¿Verdad? Mucho ¿Verdad? Sí ¿Sí? Vuelve a ponerse un istamal Sí pongo un istamal No tiene para hacer su té Ella tiene que conseguir Unas guayabitas Vean esto No es justo amigos ¿Cómo creen? Nosotros agarramos té de cajita Y hasta hierbala Y tomamos Y vean esto Ella tiene que Que cocer unas guayabitas Ella consigue unas guayabitas Es todo lo que tiene Vean muchas veces Uno se queja Porque en el McDonald's Pues estaba muy fea La hamburguesa O en esas tiendas Y acá vean su ollita Y no se queja No se queja ¿Qué tal? No amigos Y su ollita está chiquitita Como lo de cuatro dedos Es chiquitita Es mini Y su leñita Vean su leñita Vean No se como que decirlo Pero vean amigos Vean donde Donde cocina Aquí entra el airecito Y acá pone su Su leñita Vean Ahora ya tiene Vean sus zapatitos ¿No tiene usted zapatitos Amiga Marina? No tiene Unos guarachitos Unos guarachitos ¿De qué número Calza usted Amiga Marina? Quién sabe No sabe su número No sabe su número ¿Qué número cree que sea? Un tres ¿Esos le quedan Grandecitos? Sí Le quedan Grandecitos ¡Ay, ay, ay! ¿Qué podemos decir? ¿En tiempo de frío Subre usted o no? No tanto ¿No tanto? No ¿Hay cobijita? Sí ¿Qué necesitan las cobijitas? Tengo cobija ¿Tiene una cobija? Sí ¿Qué número será? Amigos Quien quiera A ver Déjenme ver Porque Miren amigos Fíjense bien Cómo está esto Fíjense bien Cómo está Permítanme Quien quiera Contribuir Quien quiera Contribuir Pues Ya saben Ok Pues les voy a decir Cómo está Más o menos esto Porque Para que tengan idea De cómo funciona Muchos no saben Muchos no saben Les voy a explicar Un poquito Cómo Cómo hacemos Nosotros funcionar Esto Este Por ahí Les voy a ponérselo Aquí Para explicarles Un poquito Ok Pues vean Para quien no me conoce Para quien no sabe Quién soy Que yo casi No ando dando El rostro acá Lo doy cuando se trata De dinero ¿Por qué? Porque no quiero Que digan Ah se oculta Tras de una cámara No En los donativos Casi no doy mi rostro En los donativos No Perdón En los En los videos de mariachis Casi no doy mi rostro Porque son eventos Y ahí lo que la gente Quiere mirar Es por lo regular Es al Al festejado A la festejada A la quien recibe Su mariachi Ahorita ya han ido A trabajar Ya han ido A los greñudos Ya ven Por la carretera Por allá Muy lejos Bueno Pero En cuanto a Pero mi rostro Mi cara Si la doy Cuando se trata De De dinero De por ejemplo Como ahorita ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque quiero que vean Quien soy No van a creer Que me escondo No, 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 no Mi nombre es Audelio Gómez Soriano Audelio Gómez Soriano Yo soy Santiago Tenango Etla Soy oaxaqueño Soy mexicano Entonces Tengo un equipo Que me rodea Pues de unas Somos como unas 10 o 15 personas Que rodean El equipo De la canasta Oaxaqueño Entre los que están En Tijuana Que vamos a volver A reiniciar Ya en estos días Los envíos de productos Todo eso Para que estén pendientes Y empiezan a pedir Sus productos oaxaqueños Ya vamos a estar Por ahí en Mercado Libre Otra vez De nuevo Ya vamos a estar allá En Mercado Libre Entonces Para que vayan pidiendo Ya sus productos Anótense Digan quién Yo voy a querer que sí Yo voy a querer que la ayudas Porque de todo Lo que ustedes compren Todo eso Todo eso sale Para que Nosotros podamos pagar Los gastos de gasolina Y todo eso Y los donativos Que ustedes entregan Gracias Reyes Ortiz Por tus 50 estrellas Gracias Reyes Ortiz Y los donativos Que ustedes nos dan Ya se entregan íntegros Ahora ya tenemos La página Un sitio web Ya tenemos nuestra página Dentro de poco Vamos a tener Como ya Puedas donar De cualquier parte del mundo Hacer tu donativo A través de Del banco A través de una tarjeta Bueno Sin estar pagando envíos Ok Y cuando ustedes Me mandan dinero Yo busco amigos aquí Entre todo el equipo De la canasta Y cada quien cobra el dinero Para que el gobierno No nos persiga Porque no nos permiten Recibir mucho dinero Por mes Ok Menos si viene del extranjero Nos metemos en problemas Y nos bloquean las cuentas Entonces Por eso no tenemos Donataria Todavía no tenemos Están No sé Están restringidas Ahorita no sé Nos falta el permiso De la donataria Así se llama Ya tenemos Ya tenemos La cloning Ya tenemos Todo La fundación Ya es legalmente Constituida Todo Nos falta la donataria No tenemos Una palanca No tenemos Una ayuda Que nos ayuden Para obtener La donataria Pues entonces Cuando me envían dinero Así hacemos Vamos a cobrarlo Y cuando la gente cobra El dinero Yo les doy una propina Eso corre de mi bolsa Corre de mi cuenta Cuando yo vengo A estos lugares Como la gasolina Para venir a estos lugares La he puesto yo Hasta el momento ¿Cómo le hago? Porque en la mañana Preguntaban ¿Cómo le haces? Estás robando Porque ¿Cómo es posible Que pagues? Yo no soy una persona rica Pero ustedes Entonces Eso lo pago yo Pero ustedes Finalmente ustedes lo pagan Porque ustedes contratan Nuestros servicios ¿Sí? Ustedes contratan Nuestros servicios Cuando ustedes contratan Mariachis y cosas Nosotros vamos Y cobramos En Oaxaca Cobramos 10 mil 500 pesos En Oaxaca Un servicio de dos horas Con videos Con todo 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 eso Hacemos muchas cosas Y fuera del estado Ya aumenta Porque Por los gastos Por ejemplo Allá A Tamaulipa Va a ser mucho más dinero Pero La gente nos ayuda ¿Ok? Nos ayuda Cuando hemos ido a Puebla Pues nos han pagado Todos los gastos Todo 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 Bueno José Rodríguez Nos contrató Para Tamaulipas Y vamos Pero aumenta Aumenta por gastos De gasolina Bueno Y de ese dinero Que nosotros ganamos De ahí pagamos La gasolina Y todos los gastos Que genera venir A estos lugares A entregar donativos Ok Así funciona Así de sencillo Así que ya lo saben Quien quiera cooperar Vámonos Ahorita Se acabó Acabo de entregar Hoy este donativo En Facebook Va a aparecer tu nombre Si tú cooperaste Para la amiga Marina Ahí tiene que aparecer Tu nombre Si no aparece O apareció en otro video Porque acuérdate Que ya hicimos unos videos En los cuales dimos nombres De las personas que cooperaron Que quede bien claro Yo no voy a andar Buscando el video Para llevártelo Y decirte Mira aquí están Tus 10 dólares Tus 20 Porque no puedo No me quiero comprometer Ok Busca tú el video Por favor Eso que sea tu trabajo Tu ayuda O no sea tu colaboración Buscando tú Tu propio video Ok Que donde veas Que aparece tu nombre Pero sí Y comparte nuestros videos Compártelos Y vamos a seguir adelante Amigos Gracias Ahorita voy a hacer las cuentas Aquí con las personas A pagarles el resto Que se les debe De la mano de obra Así que ya lo saben Quieres cooperar Quieres unirte a esto Éntrale Éntrale También por ahí falta A ver A lo mejor aquí metemos El donativo de la señora Que nos mandó dinero Para los perros Para la señora Los perros Ya no quise ir ahí A ese lugar Y también hay personas Que nos mandaron Para tapar un bulto de alimento De los perritos Que viven allá Junto a la casa El otro día me dijo Una vecina Oiga que bravos Son sus perros Me dice Digo yo no tengo perros Bueno tenemos a la fanita Y a la mamá nada más Al mismo Lo llevamos a un rancho Allá lo tenemos Y dice Y al lobito también A otro rancho Porque no tenemos espacio No son mis perros Es que los perros saben Que les damos de comer Y van a la casa Y hay personas Que han enviado dinero Para esos perros Ok Para su alimento O sea que tengan entendido Que se tiene que Que comprar el alimento Ok Entonces por eso es que Doy las gracias A ver yo Yo les digo Que por cada estrella Que ustedes compren Están preguntando María Reséndez Yo no sé con cuánto Se queda Facebook Yo no lo sé Pero supuestamente Facebook nos da Un centavo Me parece que un centavo Por estrella Si ustedes dicen Es que yo no quiero Comprar estrella Y yo te quiero mandar El dinero directamente Pues mándenlo Mándenlo Vamos a esperar un poquito Ya que tengamos El botón de donativos Ahí ahora sí mire Dense gusto Pás píquenle Y diez dólares Cinco dólares Veinte Lo que ustedes quieran Allá va a ser Mucho más fácil De que ustedes Hagan sus donativos Con su tarjeta Del banco Y evitamos No sé si sea Mala publicidad Pero lo de las estrellas Porque pues como Cualquier empresa Facebook se queda Con una parte De este dinero Creo que con la mayor parte Entonces por cada estrella Que ustedes nos manden Nos dan un centavo de dólar Ok Se lo aclaro Para que si alguien Dije no Pues no la quiero mandar Pues no la mandes No pues yo quiero mandar Directamente Pues mándalo directamente Ok Es que lo saben Estoy contento Entregamos una obra Mande Pues es una grande obra Porque yo solo no la di Estoy contento La amiga Marina Está contenta Gracias Me despido de ustedes En vivo ya quedó explicado Gracias a nuestros amigos Dani Gracias Gracias por tu colaboración Porque siempre anda Anda aquí también lista Con los videos Ella graba Manejó desde Putla La hicimos manejar Desde Putla Ella no maneja mucho Pero la hicimos manejar Desde Putla Vean todos felices Firulais Gracias a todos los Firulaises Que salen en los videos Ahí quedó la obra Ven por acá Ahí quedó la obra Muchísimas gracias Gracias a nuestros amigos Muchas gracias Por haber trabajado en esto Gracias Ahora le puedes Aquí queda la obra Ahí quedó ya Listo ¿Qué les parece? Con su pisito de cemento Y toda la cosa Hasta el Firulais Ya duerme a un ladito Ok Pues ya saben Quien quiera mandar Dileo directamente Háganlo directamente Y así yo no me quedo con nada Yo lo entrego ¿Qué? Nos despedimos Aquí quedó la ventana Y aquí quedó El lugarcito Aquí está Aquí ya quedó su bracerito Ahí la puerta Qué bonito Ya va a ser feliz Está mía Estoy listo Gracias Nos despedimos entonces Vamos yendo Nos vemos amiga Marina Gracias Él es su hijo Por ahí vamos a ver La manera de Por ahí pedí Quién sabía De una cajita De bolear o algo Vamos a ver Si te podemos conseguir algo Para que bolees ¿Ok? Gracias Porque tú no puedes trabajar Está lastimadita Nuestro amigo No puede trabajar Te vamos a dar la mano Vas a ver Te vas a dar la mano ¿Ya tienes mi número? Sí ya ¿Ya? Háblame pues No me dejes así Porque si no me hablas No sé ni qué pasa ¿Ok? Me vas a llamar Si no que ellos Que me llaman Me llaman Porque tenemos que conseguir Una cajita de bolear Algo para que Para que la hagas ¿Ok? Ayuda mucho a tu mamá Cuídala mucho Nos vemos amiga Marina Sí Cuídese mucho Vamos Ya le dejé Ya le voy a dejar pagado El maicito Para que pase por el maíz Con nuestra amiga ¿Ok? Hace más Un poquito Porque siempre se pica Cuando es mucho Ah ¿Se pica cuando es mucho? Pues entonces le das Unos cuantos kilos Y le damos un poquito De despensa ¿Sale? Órale pues ¿Sale? Sí Órale pues amiga Marina Que Dios la bendiga Cuídese mucho Espéreme A ver A ver De aquí Vean De aquí se va a ir a cobrar Le va a estar Una despensa de 500 ¿Ok? ¿Sale? Usted se la surte ¿Sale? Sí Dígale su nombre ¿Qué le vas a nos olvidar? Oliver Gracias Gracias a su esposo Por haber colaborado Con nosotros En esta pequeña obra ¿Ok? O esta grande obra Gracias amigo Nos vemos Ahí queda Ya le dejé Para que le surte Una despensita ¿Ok? Acuérdate de reportarlo ¿Sale? Órale pues Nos vemos Cuídese mucho Adiós Adiós Nos vamos Cuídate mucho Gracias Vamos Vámonos yendo Nos vamos Aquí me quedó La tabla de las canicas Dicen Aquí hay una tabla de canicas Acá están Vean De los jueguitos Por poquito Por poquito Poquito Unos diez ¿No? Para que no se le pique Cinco Dice ¿Cuánto dice? Unos veinticinco Seguro y no se pica Ah bueno Órale pues Ah bueno Vean su bañita Este es su bañita Vean su bañita Dice nuestro amigo Dice el logio moral Madre Que cuánto cuesta una estufa El otro día Compré una Que me la agarré En especial En cuatro mil pesos Oye Pero cuesta Como seis mil Una A ver Oye Tu mamá Sabe prender la estufa ¿Seguro? De gas ¿No tienes? ¿Y ella la prende? ¿La prendes tú? ¿O quién ella? Ah bueno Con usted Porque si alguien De una estufa Porque luego No tienen para el gas Pero vamos a ver Es que Te dicen así Pero no No tienen La gente es así Pero bueno Entonces vamos Si alguien quiere Cooperar Pues como unos Trescientos dólares En una estufa Le calculo Como unos trescientos dólares Como seis mil pesos En una estufa Porque el otro día Compré una en especial La agarré en cuatro mil Muy bonita estufa Pero por ahí Si como unos trescientos dólares Si alguien quiere Pues bueno Si ya sería extra Y si no Seguimos con otras personas ¿Ok? Entonces vean Esta es nuestra hermosa Ciudad de Oaxaca Pues bueno Ya lo saben Para quienes no están De acuerdo Con el método De Facebook Es un dólar Un centavo de dólar Por estrella Y el resto Se lo queda la compañía ¿Ok? Pero de verdad Que hace poco Me dieron un dinerito Que yo nunca esperaba No lo quiero decir aquí Porque ya la gente Si luego empiezan Pero me dio un dinerito Facebook Gracias por dos o tres años De trabajo Me dio un dinerito Entonces que Estoy agradecido Estoy agradecido de ahí Compramos máquinas de nieve Para ayudar a más gente Para hacer helados ¿Sí? Y ahí estamos amigos ¿Ok? Esto es Oaxaca Amigos ¿Ok? Vean Está lloviendo bien fuerte Ahí en la ciudad de Oaxaca Vean Acá Saquen las cubetas Saquen las cubetas Ya empezó el agua A todos nuestros amigos Están allá en Canadá Muchísimas gracias A Justo Opar Gente que De verdad que También por ahí Quien quiera volverse colaborador Me parece que de cada colaborador No sé cuánto les cobra Si no están de acuerdo Pues ni monó Pero creo que nos dan Cinco dólares por mes Por cada colaborador Me parece ¿Ok? Así que Quien diga ¿Sabes que yo no quiero eso? Yo quiero mandar directamente Pues adelante Van directamente Recuerden que cada que ustedes ven Publicidad en los videos Pues eso también nos ayuda ¿Ok? Nos ayuda mucho Así que Vean esa maravilla de Dios Esta es la grandeza de Dios Todo lo que dice Como el pan Hasta esta Nuestra vida está en California Gracias Gracias De verdad Muchísimas gracias ¿Sí? De Oaxaca Ahí a Fresno California Para ver Ahí a nuestra amiga Tomasa Por ahí A nuestra amiga Tommy Que se reporte Del restaurante Oaxaca Me parece allá Así es 4.99 No es mucho Pues le digo que mejor Yo creo que si la gente Quiere ayudar No importa que la gente No me dé dinero Miren amigos Si ustedes Si ustedes quieren ayudar Si ustedes quieren ayudar Y no quieren dar dinero Así No lo den Nadie Los forzas Lo quieren hacer Directamente Háganlo directamente Y nos evitamos Ese problema De que Pues de que Empresas se queden Con la mayoría De dinero ¿Ok? Y ayuda más No tenemos nada En contra de Facebook Porque Facebook Gracias a Dios Ha respondido Nos ha pagado Ya me empezaron a pagar Aunque sea poco Pero ya me están pagando Entonces Este Por ahí Me dio un dinerito Youtube no me ha pagado No me quieren pagar Porque supuestamente Yo no he recibido Una clave Que ellos dan Y tienen un dinerito Mío por ahí Este Retenido Ojalá que me lo dieran Eso ayudaría mucho Y ya lo saben Cuídense mucho Protéjanse Cuiden a su familia Me despido Con esta Esta escena de Oaxaca ¿Ok? Gracias Quien quiera colaborar Ya sabe Su dinero se entrega Íntegro Ahora que tengamos Ahora que ya tenemos La página Vamos a tener La página De donativos De la fundación Ahí si les voy a pedir Por favor Que cooperen Cada quien Si ustedes mandan 50 dólares Por ejemplo Como para la amiga Marina De esos 50 dólares Quiero que me digan ¿Sabes que Audelio toma 5 dólares 10 dólares Toma un dólar Lo que ustedes quieran Y eso lo vamos a tomar Para que la fundación Pueda seguir avanzando Porque si ustedes Me dan 50 dólares Yo entrego 50 dólares La fundación no avanza Pues no avanza Porque nomás son Entrega de dinero Al contrario La fundación gasta Gasta, gasta, gasta Y no recibe nada A cambio ¿Sí? Entonces Pero si ustedes Me dicen Es que no A ver Tiene aquí Tiene así Así O Pérame tantito Pérame así Así Ah está bien así Así detiene Ahí me veo Ahí estoy Ah este La fundación avanza Si ustedes no No dan para la fundación Pues no No hacemos nada Y la gente a veces En la calle pide dinero Porque Tienen alguna urgencia Y lo damos Y no sabemos De dónde darlo Pero sin embargo Si ustedes nos dan Este Así acá Si ustedes nos ayudan Con algo extra Este Que digan Diez para el tal De nativo Y dos dólares Un dólar para la canasta Para la fundación Eso nos va a ayudar muchísimo Ok De verdad Que se los prometo Gracias Y gracias a Dios Primeramente Por haberme permitido Ahorita A ver un poquito Gíralo Gíralo Ahí está Gracias a Dios Por haberme permitido Cumplir con este pequeño O grande proyecto Porque nosotros Es grande Sin ustedes No haríamos nada 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 Gracias Dios los bendiga Amigos Reciben un abrazo De su hermano Odelio Gómez Desde aquí Desde la ciudad De Oaxaca Oaxaca México Nos vemos Seguimos adelante Ok Y gracias Por compartir Nuestro video Gracias Por darnos A conocer El mundo Pero le digo Una cosa Si lo que yo estoy Haciendo En verdad Te parece bien Entonces ¿Por qué no has Dejado un comentario? Aquí en la página Hay un lugar Dice dejar comentarios Pues ahí deja tu recomendación Deja tu comentario Ahí di Si alguna vez Ya tenemos un servicio Si dimos un evento No creo que haya malos comentarios Para nosotros Ok Ahí deja tu comentario Ok Y también Dale like a nuestra página Dale like Dale me gusta a la página Porque eres mi amigo De hace tiempo Y nunca le has dado Seguir Nunca le has dado like Entonces dale like A ver Dale like Y Dale like Dale seguir Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Eso nos ayuda muchísimo No es que me mande dinero No Tú suscríbete Porque recuerden Que si tú te suscribes Pues Facebook me paga Si tú ves los videos en Facebook Con su Con su Publicidad Facebook me paga O YouTube me paga Los dos me pagan Entonces hazlo Apóyanos de esa manera Si no puedes de otra manera Pues hazlo por mínimo De esa manera No, apóyanos Porque somos amigos Entonces echarnos la mano Y también otra cosa Para las personas A las cuales Les hacemos nosotros Confiado dinero Y no chambean O se han quedado con el dinerito Por favor No sean gachos Decimos aquí en Oaxaca No sean gachos No hagan así Por ahí hay dos paquetes De San Mateo Sindigüe Que no quiero decir los nombres Pero dentro de unos días Voy a decir los nombres Porque la persona Que mandó El paquete de Los Ángeles A su respectivo domicilio Se equivocó Y cambió Ciertos productos Ok Entonces las personas Recibieron el producto Pero no me dijeron No sabes que Fíjate que me vinieron Estas clavidas Además Ahí te las regreso Y tú pagas No, no, no Se quedaron con las cosas Y no nos quisieron Pagar los dos envíos Entonces en estos días Lo voy a decir así Va para mis amigos De San Mateo Sindigüe En San Mateo Sindigüe Cometimos algunos errores Pero todos se repusieron Todos se pagaron Yo no me quedo con nada No soy tranza Se pagaron todos Y si alguna persona Se le debe Y que no se ha reclamado Pues es problema de ellos Estoy hablando De los envíos de paquetería Que ya vamos a volver a eso En unos días más Ya vamos a volver a enviar paquetería Así es que Por favor vamos a empezar Primero en México No vamos a reiniciar en México Así es que ya lo saben Amigos de San Mateo Sindigüe Ustedes saben Quién se quedó con los paquetes Saben que no nos quieren pagar Y yo lo voy a hablar Yo no soy de las personas Que me quedo callado Que si hay buena gente O buena onda Decir no voy a hablar rápido Sí Pero lo voy Lo voy a Lo voy a Lo voy a hacerlo en público Si ustedes amigos San Mateo Sindigüe No me pagan esos paquetes Yo los voy a quemar Aquí en público Porque no es justo Que ustedes Para ustedes 500 dólares 200 dólares Se les hace algo muy fácil A nosotros no Para nosotros 100 dólares 200 dólares es bastante Así es que más lo más les vale Pagan los paquetes Y les ponemos un nombre Aquí en público Porque no es justo trabajar A nadie le gusta trabajar de gratis Ok Saludos amigos Saludos Nos vemos Saludos que Dios los bendiga amigos